pero veamos lo que dice Judas capítulo 1 verso 1 para adelante dice la escritura Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo misericordia y paz y amor o sean multiplicados amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortando os que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de carne diferente fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el Señor te reprenda pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Corea estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza y presten atención lo que sigue estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas adublando a las personas para sacar provecho pero vosotros amados tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo los que os decían en el postre del tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos estos son los que causan divisiones los sensuales los sensuales que no tienen el Espíritu Santo hasta ahí hemos de leer y es lo que justamente ustedes juntamente conmigo deben aprender como ya les había adelantado aquellos que entendemos la palabra del tiempo del fin aquellos que somos los entendidos que habló el libro de Daniel y es lo que justamente en este momento les quiero compartir los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad estos somos justamente aquellos que habiendo entendido la palabra profética la palabra del Dios de la Biblia revelada por el mismo Espíritu Santo de Dios que es el mismo Espíritu de la profecía por el testimonio de Jesucristo que tenemos en nuestro interior entendemos la palabra nos preparamos para su segunda venida para poder reunirnos con él en el aire ese día glorioso que esperamos y es justamente lo que el Señor nos enseña los entendidos resplandecerán seremos revestidos de gloria seremos revestidos de un cuerpo en un cuerpo inmortal seremos llenos de la gloria del Dios de la Biblia del Dios de Israel del Dios que creó los cielos y la tierra resplandeceremos como el resplandor del firmamento y aquellos que enseñamos la justicia a la multitud aquellos que enseñamos la palabra del Dios vivo anunciando lo que viene y lo que está por venir y cuando anunciamos lo que viene y lo que está por venir anunciamos los juicios del Dios Todopoderoso y también anunciamos por supuesto que se acaba este tiempo de gracia en que podemos ser justificados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo esa fe en la sangre que Él ha derramado en la cruz del Calvario de esa manera el Señor nos promete ser como las estrellas a perpetua eternidad ser como esas estrellas del firmamento e inclusive estrellas con mayor fulgor con mayor resplandor porque ante nuestra presencia teniendo el poder de Dios la gloria de Dios la shekinah de Dios como ya hemos compartido siendo parte del ejército del Dios Altísimo el sol, la luna y las estrellas van a retraer su resplandor a nuestro paso y por supuesto nosotros nos agarramos de estas promesas promesas hermosas que el Señor tiene para con sus hijos para todos aquellos que formamos parte de su ejército pero ahora tenemos a hablar de otro tipo de astros de los astros errantes de las estrellas errantes las estrellas errantes son justamente los asteroides asteroides que están en el espacio sin un curso definido tienen un curso específico pero en algún momento pueden desviarse de una u otra manera y pueden chocar contra otro asteroide o pueden chocar contra un planeta y en forma específica pueden caer sobre la tierra pueden chocar sobre la tierra estos asteroides son figura y sombra de aquellos seres creados por el Dios de la Biblia pero en su libre albedrío deciden ser rebeldes deciden ser desobedientes y cuando hablo de estos seres creados no solamente me refiero al género humano llamado Adán al hombre sino también me refiero a una compañía de seres angelicales de seres espirituales que también fueron creados por Dios y que en su interior han decidido actuar en rebeldía en contra de la santidad de nuestro Dios y por supuesto ya los he mencionado tantas veces y aquellas personas que tienen conocimiento ya de la palabra profética a través de los videos del príncipe de Tiro el libro el príncipe de Tiro y también habiendo leído el cuerno grande de Seattle pueden comprender perfectamente que me refiero específicamente a Gok la bestia el ángel del abismo que junto con sus demonios tipo langosta sus ángeles tipo langosta que habían creado un reino rebelde en contra de Dios en la primera era en la eternidad pasada cayeron sobre la tierra y provocando una terrible destrucción terrible destrucción que se hizo inclusive más poderosa más fuerte más ostensible con la caída del dragón y sus ángeles cuando Lucero Lucifer que es el mismo dragón también se rebeló contra Dios formando un reino un reino aparte el reino de Tiro un reino cuyo nombre viene desde la eternidad pasada de tal manera que ya en la era intermedia aquel reino que conocemos conforme a la historia de la cultura de la humanidad el reino de Tiro en el Líbano simplemente fue un evento muchísimo después que aquel reino de Tiro que se dio en la eternidad pasada y que justamente es el reino de Satanás un reino de maldad un reino de iniquidad un reino de odio de aborrecimiento contra el Dios de la Biblia y su creación que decidió ser santa en su libre albedrío de tal manera con esta explicación ya ustedes van a poder discernir y entender lo que es el libro del apóstol Judas lo que es la epístola universal del apóstol Judas hermano de Jacobo y a su vez hermano del Señor Jesucristo porque Jacobo fue hermano del Señor Jesucristo nacido de justamente la misma madre María pero ya esta vez por intervención directa de José como esposo de ella el cual pudo unirse a ella y hacerse una sola carne a través de la relación sexual marital y de esa manera pudieron concebir hijos después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que fue una concepción virginal y María se mantuvo virgen hasta el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo entonces de esta manera nosotros leemos lo que nos dice la escritura Judas primeramente se identifica como siervo del Señor Jesucristo por cuanto fue lavado con la sangre que él ha derramado en la cruz que nos compra de la esclavitud del reino del reino de tiro del reino de Satanás ese reino de maldad que esclaviza las almas en el campo eterno en el campo espiritual a través del pecado a través de las mismas obras de la carne que salen del corazón del alma y el reino de Satanás con sus espíritus inmundos se alimentan de todo lo que provee el hombre a través de su corazón pecador de su corazón caído les alimenta porque las fuerzas espirituales demoníacas se alimentan del pecado se alimentan de las obras de la carne de todo aquello que es carne en sí mismo o en sí misma así como los animales que vemos en la creación se alimentan de la carne los carnívoros por ejemplo ellos son figura y sombra de los seres espirituales que también se alimentan de carne en el campo espiritual entonces Jesús de Nazaret nuestro rey vino en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado para condenar al pecado en la carne muriendo en la cruz del calvario permitiendo que esa carne sea crucificada y al ser crucificada el corazón sea destruido el corazón que es la fuente del pecado en la naturaleza caída en la cual vivimos en la naturaleza mortal que hemos heredado desde Adán el primer hombre y por ello nosotros conociendo el estado lamentable de nuestro ser anhelamos ser parte del segundo hombre porque así como Adán el primer hombre fue alma viviente nosotros queremos ser parte del segundo hombre espíritu vivificante conforme a lo que es la imagen misma del Señor Jesucristo entonces reconociendo que él derramó esa sangre y nos rescató de la esclavitud del reino de Satanás de esa eternidad maligna en la cual nosotros teníamos que movernos para siempre porque Dios al crearnos nos hizo partícipes de su eternidad al tener el alma adentro el alma no muere el alma es eterna nos hizo partícipes de su eternidad y está justamente la misericordia de Dios la gracia de Dios en que nos pudo rescatar de esa eternidad con el diablo y sus ángeles en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda y que inicialmente tiene su prisión preventiva en el Seol en el Hades que es ahora el cuartel general de Satanás que es justamente hasta donde fue humillado cuando fue arrojado del cielo a la tierra cayó del cielo y este arrojó a sus estrellas a sus ángeles sobre la tierra y por eso con el segundo gran asteroide cayó una cantidad de otros asteroides o meteoritos un bombardeo de meteoritos que es lo que justamente provocó ya el exterminio la aniquilación total de toda forma de vida en la tierra y por supuesto con un caos cósmico alrededor del planeta de una manera terrible y espantosa por lo cual el Señor tuvo que hacer una nueva creación en seis días y completar aquella que había empezado ya hace 13.700 millones de años que es lo que ya se ha determinado que es la edad del universo con aquel Big Bang que ya una noticia que hemos leído y que se ha manifestado ya en el año 2002 a través de científicos de la NASA entonces producto de esta destrucción el Señor tuvo que hacer muchas cosas de nuevo producto de la caída de estas estrellas errantes hubo semejante destrucción entonces lo que el Señor también quiere es librarnos de ser parte de esas estrellas errantes y por eso nos compró por precio por eso nos reconocemos al igual que Judas siervos de Jesucristo Judas era hermano de Jacobo hermano del Señor de madre de padre sabemos que José era su padrastro le dio el apellido pero era Dios mismo el que se hizo engendrar en el vientre de María María no sostenía al verbo dentro de ella sino que era el verbo el que la sostenía sobre la faz de la tierra algo hermoso para poder comprender y entender y gozarnos en su presencia y bien Judas hace un llamado a los llamados a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo y este es el mensaje para aquellos que no quieren ser estrellas errantes que no quieren ser parte del reino de Satanás que no quieren ir a parar al lago que arde con fuego y azufre donde van a ir a parar Gog y la segunda bestia su compañero de lucha conforme a las sagradas escrituras en el libro de revelación en el libro de Apocalipsis los primeros que van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre y también después del milenio Satanás con todos sus ángeles inclusive también con las mismas langostas las langostas de boca entonces esto es importante entender el Señor nos ha llamado a ser santificados santificarnos en Dios Padre y el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad y aquellos que hemos aprendido a adorar a Dios en espíritu y en verdad es necesario adorar en espíritu y en verdad hoy en la noche me resistía a poder entrar en su presencia y poder fluir como Él quisiera por el tiempo para poder compartir palabra para poder tener un poco más de chance a fin de que ustedes puedan alimentarse más con esta palabra pero hay el tiempo para hacerlo porque el Señor lo que quería era que lo adoremos también que lo adoremos con esta hermosa melodía que el Señor nos permitió derramar delante de su trono y considero parecida o igual a otra que se pudo dar en el pasado son tantas y algunas que pueden tener alguna interrelación pero lo que nos interesa es la bendición que pudimos recibir Él como Él recibe nuestra adoración y ahí está la palabra este llamado a los santificados en Dios Padre y guardados protegidos en Jesucristo como dice el verso 1 y algo importante que forma parte del reino lo que es la misericordia paz y amor del reino celestial del reino de los cielos del reino de nuestro Dios a diferencia del reino de Satanás a diferencia del reino de Gog donde no hay misericordia donde no hay paz donde no hay amor me están entendiendo porque esto es lo que sobreviene de una manera total sobre toda la humanidad bajo el gobierno mundial un gobierno mundial en que no ha de haber misericordia para nadie no ha de haber paz porque ha de haber guerra no ha de haber amor solamente ha de haber odio aborrecimiento no ha de haber amor ágape de ninguna naturaleza todo tipo de amor caído estará proliferando sobre la faz de la tierra el amor depravado el amor sexual el amor en fin todo tipo de amores pero sin que esté de por medio la presencia de nuestro Dios lo que el Señor quiere a fin de que nosotros podamos ser parte de esas estrellas que van a resplandecer con el firmamento es que en nuestra vida debe multiplicarse misericordia paz y amor y nuestra vida cotidiana es difícil cuando más queremos esto de pronto a nuestro alrededor se manifiestan problemas conflictos dificultades no hay paz hay guerra no hay amor hay conflicto y esto justamente no está en los planes del Señor más de esta manera también se da para que descubra a los aprobados y a los reprobados lo que el Señor quiere es que aquellos que podamos ser aprobados se multiplique en nuestro corazón en nuestro interior misericordia y paz y amor y al poder recibir su amor revelado en nuestro interior un amor que sobrepasa todo entendimiento podemos sentir verdaderamente ser llamados amados por nuestro Dios así como por el Espíritu Santo de Dios el Señor nos llama a través de esta epístola universal del apóstol Judas como nos enseña en el verso 3 cuando nos dice amados porque somos amados y aquellas personas que no han podido sentir todavía su amor busquen adorarlo en espíritu y en verdad aprendan a adorarlo en espíritu y en verdad con un corazón sencillo van a poder hacerlo van a poder entrar en el espíritu van a poder ser ministrados directamente por él hay tantas vidas que me comentan en la que participaron de la cena del Señor y no entraron en el espíritu en la eternidad para poder recordar para poder tener en memoria vivir todos aquellos momentos previos al terrible sacrificio con espantoso sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y estuvieron con los ojos abiertos estuvieron ausentes no pudieron entrar en el campo de la eternidad y por tanto no pudieron quebrarse no pudieron llorar no pudieron estar en su presencia y poder ver al Cordero de Dios inmolado entrando en la eternidad de Dios viajar en el tiempo y estar presentes en el momento tan terrible que tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo y esto es justamente lo que ustedes deben buscar entrar en el espíritu al entrar en el espíritu entramos en la eternidad y entramos en un campo espiritual maravilloso sorprendente y de esa manera también podemos recibir de él melodías celestiales melodías de misericordia de paz y de amor que nos son multiplicadas aquí en la escritura en el verso 3 nos dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación vemos que Judas lleno del espíritu de Dios lleno del espíritu de la profecía porque Judas estaba lleno del testimonio de Jesucristo porque en todo lo que ustedes ven que comparten hay profecía pura palabra profética verdadera a la cual como ustedes saben debemos estar atentos y si estamos compartiendo la historia de la creación y al hablar de la creación hablamos del reino de los cielos y al hablar del reino de los cielos hablamos de los ángeles que Dios creó y cuando hablamos del segundo cielo de las estrellas del universo que Dios creó entonces también es necesario hablar de lo que Judas nos enseña a través de los asteroides de las estrellas errantes entonces Judas estaba lleno del testimonio de Jesús y por ello tenía una gran solicitud y es lo que debe haber en cada uno de ustedes que constantemente son afectados de pereza y no pueden servir al Dios vivo y con esa pereza no van a poder ser instrumentos del Dios Altísimo en este tiempo del fin para poder llevar palabra hasta lo último de la tierra de manera veloz a través de la internet conforme al plan del Dios Altísimo porque estaba profetizado que su palabra tenía que correr velozmente y esto no era viajando en un avión no ahora hay algo más rápido es la velocidad de la luz y es a través de la internet y que podríamos estar conectados con un clic con un hermano si estoy aquí en el extremo sur con un hermano que pudiera estar en el extremo norte con solamente un clic y en completa comunicación y otras partes del mundo que pueden estar leyendo la palabra que se les está predicando a través de Facebook a través de la internet entonces muchos no tienen la gran solicitud acerca de poder ser parte de llevar palabra de esta común salvación Judas tenía el testimonio de Jesús y con ese testimonio de Jesús tenía esa gran solicitud de escribir en ustedes tiene que haber de compartir toda esta palabra de nuestra común salvación cuando hablamos de salvación hablamos del Señor Jesucristo que es el salvador del mundo y cuando hablamos del salvador del mundo hablamos de su venida y en todo el contexto que ustedes han podido leer de Judas de los 19 versos que hemos podido leer se nos habla de la venida del salvador de la venida de nuestro Señor Jesucristo Judas lleno del testimonio de Jesús tiene gran solicitud para servir para compartir para leer para escribir para tantas cosas él había podido leer el libro de Enoch pudo interiorizarse que seguramente por supuesto estaba presente en aquellos días pudo saber con más detalle por el Espíritu de Dios todo aquello que iba a venir y pudo entender lo que había pasado en el principio pudo entender lo que pasó con los ángeles que abandonaron su dignidad en los días de Noé y tantos otros detalles y esto justamente significa tener gran solicitud escudriñar leer escribir para ustedes compartir un clic bueno muchos clic para tanta gente que pueden conocer actuando con cautela para que no les bloqueen como me cuentan y los castigan porque les declaran spam en fin pero ya teniendo sus páginas todo el material por supuesto ya tienen algo ganado no es el todo pero hay que seguir trabajando entonces vemos este detalle en relación a nuestras vidas y lo que tiene que haber en ti no puede haber un doble ánimo porque el doble ánimo manifiesta un corazón impuro el doble ánimo es inconstante en todos sus caminos un día está bien con el Señor otro día está mal un día está buscando servir al Señor otro día ya no quiere servir al Señor y retrocede ahí están lo que muchos dicen no es que son los emocionales en el aspecto bíblico son los de doble ánimo y los de doble ánimo deben purificar sus corazones de mala conciencia un corazón puro tiene una buena conciencia una conciencia limpia un corazón impuro que permite obras de la carne deseos de la carne pensamientos de la carne ha de manifestar una conciencia impura una conciencia no limpia una conciencia sucia una conciencia en la cual están escritas obras muertas obras de la carne y que por supuesto al ser obras muertas obras de la carne traen muerte porque la paga del pecado es muerte y es muerte física y también es muerte espiritual y por supuesto es la muerte segunda también el lago que arde con fuego y azufre entonces es necesario utilizar la sangre del cordero la sangre de jesucristo para poder limpiar la conciencia reconociendo las obras muertas que hayan podido salir del corazón impuro de esta manera limpiando el corazón pasando por muerte de cruz limpiando el corazón de todas las fuerzas espirituales demoníacas que son justamente las que provocan el doble ánimo en tu interior vas a poder servir al Señor sin pereza con diligencia porque de otra manera vas a estar siempre ausente no diligente perezoso perezosa y por tanto perdiendo miserablemente el poco tiempo que tenemos y estarás ahí obrando como una virgen insensata imprudente y de lo que tú tienes que ya reflexionar meditar porque no venga cerca aquel día quieras tocar la puerta y el Señor te diga de cierto os digo que no os conozco que es lo que el Señor ha de hacer para aquellas que quieran entrar a las bodas y no van a poder entrar las vírgenes imprudentes las insensatas que no llenan sus lámparas de aceite y el aceite es el Espíritu Santo de nuestro Dios entonces estas cosas les comparto acerca de nuestra común salvación y por esta gran solicitud que el Señor permite que justamente estemos en vivo en este momento o inclusive a través del día a través de todo lo que ustedes pueden recibir a través de la internet mediante este ministerio para que así de esa manera puedan fortalecerse en nuestra común salvación puedan ser sustentados y puedan ser también libertados de tantas fortalezas que hay en la mente a través del conocimiento de la palabra del Dios Altísimo y por eso la escritura con conocimiento de la palabra nos permite estar fundamentados en la roca fundamentados en la fe y de esa manera teniendo ese conocimiento somos exhortados para que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos como nos dice en el verso 3 Júrpas lleno del testimonio de Jesús se preocupaba y con ese amor revelado de nuestro Dios llamaba a todos aquellos en la dispersión en toda la tierra y eso también nos llega a nosotros y a través de este mensaje por el mismo Espíritu de Dios también a todos ustedes en toda la tierra donde pudiera estar llegando este mensaje porque es el mismo Espíritu que operó en Judas es el mismo Espíritu Santo de Dios es el mismo Espíritu de la profecía que nos llena del testimonio de Jesús que nos manifiesta que ha sido necesario escribir escribir exhortaciones para que ustedes aprendan palabra se alimenten de esta palabra la palabra penetre en el interior y con esa palabra plenamente revelada entendida puedan contender ardientemente contra aquellos que se oponen y hacer callar las bocas de aquellos que resisten a la verdad en este tiempo del fin hay tantos que no se preparan que a veces son revolcados en el aspecto metafórico por una cantidad de argumentos de impíos de incrédulos por sus huecas sutilezas y no pueden defender nada muchos de ustedes por su doble ánimo por su inconstancia por no tener el corazón puro por su mala conciencia y de esa manera no pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad a retener la palabra que retener el testimonio de Jesucristo cuando se agarran y dicen no el día ni la hora nadie lo sabe y si agarran ese verso bíblico y lo arrancan de todo su contexto ¿cuántos de ustedes inclusive a través de Facebook podrían responder con tanta propiedad tanta propiedad y tanto conocimiento que se les ha impartido se les ha enseñado grabaciones que no las tomaron en cuenta en su momento se les entraba por un oído le salía por el otro al poder escuchar los mensajes no pueden defender no pueden contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada lo que es poner en orden delante del Altísimo como el Señor permite ahí escudriñando la palabra reconocer lo que es la parábola de la higuera o aquel hombre que vela escudriñando las escrituras para no dejar que el ladrón entre a minar su casa conociendo justamente la hora o de la misma manera evitar ser aquel siervo malo que no ha de conocer el día ni la hora en que su Señor ha de venir o sino también el aspecto de Noé que pudo saber di la hora en que tenía que entrar en el arca y se enredan y puedo ver a través de Facebook se enredan y no saben explicar y me da tanta pena que no puedan tener plenamente en su interior revelado el testimonio de Jesús que no puedan contender ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada a los santos aquellos que en este tiempo del fin somos enseñados a llevar la justicia a la multitud teniendo la promesa de ser como las estrellas que vamos a resplandecer como a perpetua eternidad y pudiera seguir vamos a continuar hay tanto que aprender todavía misterios cosas hermosas reveladas en el libro de Judas de tal manera que yo les ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que puedan ponerse de pie en este momento y puedan cerrar sus ojos conmigo comprendiendo que si hemos tenido un momento de adoración también hemos tenido un momento de palabra ahora llega el momento de seguir en la presencia del Señor retornar a casita por eso ahí donde está cierra tus ojos inclina tu rostro llora conmigo de todo corazón en la presencia del Rey empezamos amado Dios queremos darte gracias en el nombre santo y bendito de Jesús de Nazaret por este día que nos permitiste adorarte y alabarte poder quebrantarnos en tu presencia poder sentir el fuego de tu Espíritu Santo que llenó nuestro ser y también mi Dios poder recibir tu palabra y poder ya de antemano Señor poder saber lo que significa ser también una estrella errante y el firmamento mi Dios bendito para las cuales está reservada la más densa oscuridad como dice tu palabra Dios del cielo y de la tierra estamos delante de ti para poder adorarte y exaltarte para poder bendecir tu santo nombre y agradecerte lo que no debemos hacer para ser parte de esas estrellas errantes que son diferentes de las estrellas que resplandecen a perpetua eternidad no Señor y díselo tú con todo tu corazón yo no quiero ser un astro errante yo quiero ser una estrella resplandeciente en tu presencia mi Señor y quiero darte gracias por tu misericordia y por tu grande amor porque me compraste por precio y ahora soy tu siervo tu sierva mi Señor Jesucristo y me has llamado para ser santificado en ti mi Dios Padre y para ser guardado en Jesucristo cubierto protegido de mi Señor Jesucristo un aspecto que no está prometido ni reservado para las estrellas errantes para los asteroides que circulan por el universo y cambian de rumbo de órbita por cualquier situación mi Dios amado gracias gracias quiero darte por llenarme de tu misericordia de tu paz de tu amor y aún más Señor quiero para poder ser parte de tu reino para poder madurar a tiempo llegar a la plenitud fui a mi Señor Jesucristo y aquel día que vengas por mí me encuentres lleno de misericordia de tu paz y de tu amor lleno Señor por eso está esta palabra y cual importante delante en tu presencia a través de Judas de que misericordia paz y amor no sean multiplicados mi Señor gracias por hacernos entender que debemos tener solicitud grande para poder servirte para poder leer tu palabra para poder escudiñar tu palabra para poder compartir tu palabra respecto de nuestra común salvación de nuestro común salvador y de su venida tu venida mi Señor Jesucristo por eso estoy aquí para poder prepararme a tiempo para recibir palabra para que este espíritu se alimente con tu palabra sea un espíritu fortalecido lleno de poder no un espíritu raquítico un alma raquítica ausente de palabra con poca palabra sino llena de tu palabra mi Dios llenos de ti en espíritu alma y cuerpo para que podamos contender presentar defensa ardientemente por la fe que nos ha sido dada el testimonio de Jesús que está lleno lleno de la fe en Jesucristo y mediante la cual nos es revelada tu palabra y te glorificamos por ello mi Dios gracias por santificarme con tu sangre con tu amor y tu misericordia y tu paz que la podió derramar sobre tu vida a través de esta palabra a través de esa melodía a través de ese cántico de esa letra nueva que el nos dio y dile Señor amado yo quiero entregarte mi vida quiero entregarte mi corazón quiero glorificarte a ti mi Dios soy tuyo soy tuya dile tú también mujer somos oveja de tu prado somos discípulos tuyos mi Señor y de nadie más somos guerreros de tu ejército y de ningún otro ejército más por eso estamos delante de ti para exaltarte mi Señor para bendecirte levanto mis manos al cielo mi Dios bendito mi Dios creador mi rey del universo gracias gracias Señor bueno en el nombre de Jesús te adoramos te bendecimos y te exaltamos mi Dios recibe en el nombre de Jesús amén amén Dios en tu vida sigue todos adorando al Dios eterno en espíritu y en verdad paz del Rey amén 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 Gracias por ver el video.